La verdad, para el municipio es una fiesta, para la ciudad, que los gastronómicos se hayan unido, ellos conversaron, esta idea la soñaron y bueno, le plantearon al municipio si los acompañaba, si los auspiciaba y por supuesto es deber de cualquier gobierno y de cualquier consejo auspiciar esto porque es una verdadera fiesta de San Carlos, se unen tres eventos, eventos importantísimos como los son aromas de mujer, ya coronando todo lo que son el ciclo de carreras del año y lo que es la Navidad Carolina que ya viene realizándose desde el periodo anterior y bueno, esta primera fiesta y primera feria gastronómica con actividades musicales creo que va en la frutilla de la torta de diciembre.